¡Vamos, tira la flor! ¡Bravo! ¡Bravo, Julieta! ¡Que el Luis le dé un beso a la niña, dale! ¡Le va a dar un beso a la niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No era así, Ana! ¡Pico de perico! ¡Ana, no era así! ¡Era un beso tú a él y él a la niña! ¡Ah! ¡Ana, parecía fue directo y le dio el beso a Luis! ¡Ah, no, no! ¡Ya terminamos, nada! ¡Chámalo! ¡Yo de pronto! ¡Ya! ¡Tú dijiste un beso y vamos! ¡Vamos, nena! ¡Chao! ¡A ver, Julieta! ¡Es mucho frío aquí! ¡Ay, mira! ¡Ahora se quiere quedar ahí! ¡Ahora se quiere quedar con... ¡Ay, perdón! ¡Julieta, a ver! ¡Ahora no! ¡Ya dice nada! ¡Puesito! ¡Chis! ¡Chis, Julieta! ¡Chis! ¡Ay! ¡Andale! ¡Filma a todo el mundo! ¡Chis! ¡Chis! ¡Aquí tú solita, así! ¡Chis! ¡Chis! ¡Di! ¡Hola, soy Julieta! ¡Hola, soy Julieta! ¡Aquí, mira! ¡Hola, soy Julieta! ¡Toma, tenana! ¡Ahí está! ¡La noche! ¡La próxima! ¡No se la dejes porque es la que va a ir! ¡Ok! ¡Pero me da cosa que llevas! ¡Que llores! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ok! ¡Aquí, mira! ¡Hola, soy Julieta! ¡Hola! 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 ¡Ajá! ¡Mirando aquí en la cámara! ¡Hola! ¡Chichí! ¡Déjale chichí! ¡Chichí! 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 ¡Muchosa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te van a cambiar de ropa! ¡Ah, bueno! ¡Cuídate la prensa! ¡Mamá! 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 ¡Pues la pregunta! ¡No, ya no! ¡No! ¡Ese no está la de la nena! ¡Mira! 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 ¡Mira, Jani! ¡Mira, no me la está en el poder! ¡Es que aquí tiene la cámara, pobrecito! ¡Mirando ahí! ¡Mirando ahí! ¿La boca? ¿Y la cola? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¿Por qué será que el papá siempre dice los ojos? ¡Sí, ¿no? ¡Poco menos! ¡Yolieta, ¿y el pelo? ¡Y la lengua! ¿Dónde? ¡Yolieta, ¿cómo hace papá? ¡No! ¿Cómo hace mamá? ¿Cómo hace papá? ¡Mamá! ¿Cómo hace mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo hace mamá? ¡Así hace mamá! ¡Ay, eso es! ¡Qué hermoso! ¡Es lo que le enseñan papá! ¡Dame un tope! ¡Un tope! ¡Mirante cómo hace el caballo! ¿El león? ¿Y el león? ¡Ay, me asusta! ¿Cómo hace el gato? ¡Y el perro! ¡Y el perro! ¿Cómo hace el perro? ¿La vaca? ¡Mum! ¿El pollo? ¿El pollo? ¡El pollo! ¡Y el pato! Para darte las opciones como de mi hija ¿Ves? ¿Cómo está el pato? ¡Cuac, cuac! ¿Así hace el pato? ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¿Y la borrera? ¡Bel! ¡Bel! ¿Pero! ¿Hay un poco de luz acá? ¿Son tan amables? ¿Hay luz aquí? ¡Sí! ¡Sí! No, ahí la va a prender. No, acá. ¡No, acá, acá! ¡Y la hacía! ¡Arriba, arriba! ¿Ahí está ya? ¡Ahí! ¡Ya, ya está! ¿Nomás saben qué son的? ¡Ahí está! ¿Ahorita va a prender? ¡Ustedes son un gilirio! ¿Cómo es el chivo? El chivo cubano Mira, mira el chichi Chivo es el chichi ¿Sabes? Chichi Y el de chichi maquillaje chichi Chichi Y el maquillaje chichi Dile el chichi ¿A qué referico ahora? Pico perico Pico perico ¿Y la luz se apagó por algo? Sí Ahí está Pon, pon, pon La manita en el Ven, princesa Princesa Pero mejor porque el libro ¿Ah? En fin, libre e independiente Bien, bien Es verdad Porque todo lo niña Vamos Le gusta estar cargada Y ella no Julieta, chichi A todas les encanta estar cargada Y ella no Chichi Chichi Y mira Tienes cosas En el bolsillo Son mis compis Así se ve más lindo ¿Qué canción le gusta Anita? Vamos a posar Vamos a hacer lo siguiente Mira Vamos La primera vamos a posarla Para asegurarnos Pero lo importante Es que jueguen con ella La levanten La gana Le den beso La papache Hagan lo que en la vida real Ustedes hacen O sea Que es Agarra La verificación La hacer niñito Como Vuelve a los que haces en la televisión Se den cuenta Que nadie está Que sea lo más Natural Que como juega Con su Mamá 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 O sea Ya te está viendo ¿Ya? A ver Mira Uno, dos, tres Uno Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi Tienes sueño Tienes sueño Y ahí está Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi Baila, Julieta Baila Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi Chichi ¡Mamá! ¡Chichi! ¿Ahora qué es el piso? Si está Hablando los piscos ¡Mamá! Y ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ahí está Vamos Vamos a ir Mamá 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 Más cerca Ahí está Vamos Muy bien Chichi, chichi, chichi Chichi, chichi Chichi, chichi Chichi, chichi Chichi, chichi Chichi Ahí está Genial Ahí está Lina Ahí está Ay, qué lindo Papá, así así Sostenela y déjala acá Aplausos Más Patricia, ahí te quiero Vamos Vamos Oh, mi amor Oh, mi amor Gracias Y chichi, chichi Y chichi, chichi Chichi Pero para que con la cara Creo que la danza arriba Para que no Para que no Para que no Tranquil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.